El viaje de la vida Aquí y ahora, donde quiera que esté, es mi propia búsqueda personal. Me pongo cómodo. Es posible que el viaje dure meses, años o toda la vida. Y ya he elegido partir. Inconscientemente, lo hice hace mucho, mucho tiempo. Tengo un vehículo con el que emprender este viaje. Es mi cuerpo. Va dotado de todo lo que necesito. Y una de las exigencias de este viaje es conservarlo. Alimentado y feliz. Ya que es del que voy a disponer toda mi vida. Para empezar el viaje voy a comenzar a explorar mi vehículo. Dedico unos momentos a sentir mi cuerpo. Noto como inspira y expira. Escucho los latidos del corazón. Sintiendo mi corazón cada vez más relajado. Puedo percibir la humedad de la boca. El peso de los alimentos en el estómago. El roce de las prendas sobre la piel. La luz al entrar a través de mis párpados. La temperatura. Los aromas. Su delante y su detrás. Su arriba y su abajo. Inicio un diálogo con mi cuerpo. Preguntándole cómo se encuentra. Si se siente fatigado o tenso. Nervioso o descansado. Y escucho la respuesta. Y dejo mi cuerpo más cómodo aún. Sintiendo cómo se va relajando más profundamente. Con cada expiración. Observo mis pies. Y siento cómo se relajan cada vez más y más. Hasta sentir mis pies completamente relajados. Llevo la atención a mis tobillos. Y permito que se relajen completamente. Dejo mis piernas relajadas ya. Completamente relajadas. Subo la atención hacia las caderas. Los glúteos. Y siento cómo se relajan completamente. Mientras voy subiendo la atención por la espalda. Observo mis vértebras. Como perlas de un collar. Y siento como toda la espalda queda completamente relajada. Me sumerjo en el suave movimiento de la respiración en el abdomen. Y dejo que con cada expiración se relaje aún más. Observo los brazos, las manos y los dedos cayendo suavemente. Completamente relajados. Permito que todo el cuerpo se abandone. Cada vez más y más. Sintiendo cómo los hombros se liberan. Dejando mi cuello y mi cabeza caer ya suavemente. Completamente relajados. Observo mi rostro sereno. Hermoso. Y siento cómo se relaja completamente. Dejo mi frente, mis ojos, mis mejillas. Mi boca y mis mandíbulas. Completamente relajados. Y sonrío. Llenándome de esta sonrisa. Y del bienestar que me produce. Todo mi cuerpo queda ya completamente relajado. Sintiendo que todo está bien. Soy consciente de que este planeta es un vehículo también. Que transporta a través del tiempo y del espacio. Siento la Tierra como una entidad central. Un cuerpo viviente. Con conciencia propia. Compuesto de una infinidad de células que colaboran en el conjunto. Yo mismo soy una célula de este gran organismo. Formando así parte de la Madre Tierra. Soy uno de sus hijos. Observo mi columna vertebral. Llevando la atención a la base de mi columna. Llevando la base de mi columna. Que cada vez más y más. Se va abriendo como una gran raíz. Siento cómo absorbo la energía a través de esta gran raíz. Conectada al centro de la Tierra. Sufriendo la parte material de mi ser. Llenándome de fuerza. Energía. Sustento y bienestar. En lo más hondo de mis raíces. Recuerdo mi pasado. Mi herencia. Mi yo primordial. Es una conexión sencilla y directa. Con mi yo ancestral. Como hijo de la Tierra que soy. Ella es mi maestra. Alargo mis manos y las poso sobre la Tierra. Noto las texturas. Los olores. Los colores. Los sonidos que me rodean. Palpo la firmeza suave de la Tierra. En su estado natural. Cojo una piedra. Veo que es de un color precioso intenso. Noto su dureza. Me doy cuenta de que está viva. Que vibra con su propio ritmo. Conecto con su vibración. Sintiendo cómo me transmite su energía. Siento la textura de la madera de los árboles. Que me transmiten sus conocimientos. Acumulados durante años. Enraizados a la Tierra. Conectados con todo el saber ancestral del planeta. Me comunico con las plantas. Abriendo mis ojos a su belleza. Al transmitirme su función y cualidades de sanación, nutrición y regeneración. Física, emocional y mental. Abriendo mi conciencia en nuevas dimensiones. Abriendo mi conciencia en nuevas dimensiones. Me comunico con los animales. Aprendiendo de su fidelidad. De su dulzura. De su amor incondicional. De su sabiduría. Conectados con los ciclos naturales. Me siento bendecida por la riqueza de este planeta. Con su infinidad de formas y expresiones de vida. Observo la inmensidad. Su solidez. El espacio de la Tierra. Mientras ocupo mi lugar sobre ella. Y me lleno de un inmenso amor hacia esta Tierra. Sintiendo como mi corazón se ilumina. Llenándose de la luz dorada, radiante y cálida. Del amor incondicional. Veo como esta luz dorada desciende por mi columna vertebral. Bajando por mis raíces, ancladas al planeta. Mientras permanezco en este estado de relajación, bienestar y de calma. Recibiendo vida. Dando amor. En paz. Mucho así. Conectado. Gracias por ver el video.